Tres científicos de Japón y Estados Unidos recibieron el Premio Nobel de Física 2014. Esto por inventar los focos LED, una tecnología eficiente que está en la vida cotidiana. El Premio Nobel de Física se adjudicó a los creadores de las luces LED. Se trata de los japoneses Isamu Akasaki y Hiroshi Amano, y el estadounidense nacido en Japón, Shuhi Nakamura. El jurado decidió premiarlos por inventar una nueva fuente de luz eficaz desde el punto de vista energético, con beneficios para el medio ambiente. Las luces LED, que causaron una verdadera revolución en materia de bombillas, son omnipresentes en la vida cotidiana. Televisores, teléfonos móviles, toda clase de pantallas y luces de la ciudad. La tecnología se ha instalado incluso en la iluminación doméstica. Su eficiencia reside en que para iluminar una sala con la misma intensidad, utilizan 12 veces menos energía que las bombillas convencionales. Esto, según el jurado de los Premios Nobel, convierte a las luces LED en una potencial solución para millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, ya que sus lámparas pueden nutrirse de energía solar de muy bajo costo.